Tan solo quedan dos días para que comience el nuevo curso escolar y todavía no está claro cómo abrirá sus puertas el Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón debe resolver el recurso que ayer presentaron los padres contra la suspensión del concierto y está previsto que a lo largo de hoy o mañana el Gobierno de Aragón presente otro recurso contra la medida cautelar de apertura. Si no hay novedades por parte del alto tribunal, Ánfora debería abrir el jueves como un colegio privado. Hoy el Boletín Oficial de Aragón publica la suspensión del concierto del Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva, una medida contra la que ya existe un recurso. Lo presentaban ayer los padres de los niños matriculados en el centro. El Ejecutivo Autonómico también recurrirá. Lo hará entre hoy y mañana contra la medida cautelar por la que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón permite la apertura del colegio. La sentencia del juez, la decisión del juez, la respetamos pero no la compartimos en modo alguno. Nunca he tenido la sensación de tener tanta razón como la que asiste al Gobierno en el caso de Cuarte y desde luego nunca me ha desconcertado tanto la decisión de un juez. Si el alto tribunal no se pronuncia antes del jueves, el Colegio Ánfora podrá abrir, pero como centro privado, una opción que no baraja ni la dirección ni los padres. Hoy estos han comparecido en las Cortes de Aragón. Han explicado que han recibido el informe que solicitaron al Colegio Oficial de Arquitectos y que a día de hoy no existen deficiencias que pongan en peligro la seguridad. Todas las deficiencias relacionadas en la citada resolución del 20 de agosto, recibida el 21 de agosto, son perfectamente subsanables. Vuelvo a repetir, como ha comunicado esta mañana el Colegio de Arquitectos. Y de hecho ya están subsanadas. Hoy acaba el plazo para que los padres de los alumnos de infantil y primaria de este colegio presenten una alternativa de escolarización a la que les ofreció educación cuando no autorizó la apertura del centro. Mañana se conocerán las plazas definitivas.